Gracias, bienvenidos. Ya sabe, este es un nuevo espacio para comunicarnos, para mantenernos pues atentos de lo que está ocurriendo. Este no es el género periodístico de opinión, se lo recuerdo. Este más bien es el género periodístico de entrevista. Usted pregunta Ricardo Alemán le contesta. Y bueno, pues vamos a arrancar. Ya sabes, un nuevo espacio. Solamente se transmite los fines de semana. Es un espacio grabado. No tenemos interacción, pero tenemos el nombre de quienes nos mandan las preguntas. Diez preguntas, diez respuestas. Rapidito. Arrancamos. Ya está usted viendo ahí la pregunta de Lomito Agrio. ¿Hay alguna esperanza de que el ejército reaccione o, sin importar la denostación, seguirán leales a López Obrador? Bueno, déjeme decirle que, Lomito Agrio, a mí me parece que la diferencia entre el ejército mexicano y los ejércitos, por ejemplo, latinoamericanos, es una palabra. Se llama institución o institucionalización. El ejército mexicano es una institución que está al servicio del presidente. De hecho, el presidente es el jefe de las Fuerzas Armadas, el jefe máximo. Sin importar la ideología y sin importar la tendencia política, sin importar el partido. Esto se ganó gracias, precisamente, pues a muchas luchas y a muchas experiencias bastante crueles, en donde llegaba un ejército o un caudillo y pues llegaba con su propio ejército o se plegaba el ejército que existía. A mí me parece que, en todo caso, lo que tenemos que hacer pues es que el ejército, exigir que el ejército cumpla la ley y que no se preste a la violación, precisamente, de la ley. Una nueva pregunta. La segunda, Mago Monroyal. ¿Está usted viendo, señor Alemán? ¿Cuántos millones de mexicanos tendríamos que votar para sacar al señor López Obrador de la presidencia en México o de México? Gran pregunta. Mire, depende de muchas cosas. Si vemos los números fríos a partir de los votantes de julio de 2018, pues tendríamos que ser, por ejemplo, 31 millones. Con un millón más que votemos contra López Obrador, con eso hubiésemos ganado o podremos ganar en una elección futura. El tema es cómo vamos a manejar este asunto al momento de que venga una nueva elección o que venga esto que se llama revocación de mandato. Tenemos que ser por lo menos dos mexicanos que voten contra López Obrador por uno que vote a favor de López Obrador. ¿Cómo estarán las encuestas en ese momento? O sea, son muchas variables. Lo cierto es que por lo menos tendremos que votar el 50% más aquellos que ya votaron por López Obrador. Estaríamos hablando de unos 45 millones de mexicanos, más los 30, pues tendríamos que hacer una votación en donde participarían, por ahí así del 80% de los votantes. Una votación que es casi imposible. Solo en las dictaduras se produce eso. Vamos a otra pregunta, la número 3. Santi Ferreira. ¿Amlo es socialista? No, Santi. Esa es otra gran pregunta y es otra de las grandes confusiones que existen. Mire, el señor López Obrador no es ni socialista ni comunista. El señor López Obrador es un político de extrema derecha. Es un hombre conservador. Es un hombre que nunca ha militado más allá de su propio interés. Le interesó estar en el PRI porque era la única manera que había. Fue PRIista. Le interesó estar en la izquierda porque era la única manera en que podía estar en contra de la hegemonía de ese momento. Se metió al terreno de la izquierda. Hoy, como presidente, está en este bloque socialista que hay en América Latina, junto con Evo Morales o con... Evo ya está fuera. Junto con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Y con otros presidentes porque le interesa. Lo cierto es que López Obrador no tiene una ideología. O, si queremos, la ideología de López Obrador es el poder por el poder. Punto. Una nueva pregunta, Lupita Rivero. Ricardo Alemán, te solicito que se investigue a Beatriz Gutiérrez Müller por enriquecimiento ilícito que demuestre de dónde salió su riqueza. Mire, ya hay varias investigaciones al respecto. Y también hay cosas chuecas, por supuesto. Está muy claro, por ejemplo, que el señor López Obrador ha puesto a nombre de la señora Beatriz Gutiérrez las regalías de los libros. ¿Por qué razón? Bueno, pues es una razón personal. Tampoco queda claro cómo es que se ha hecho de algunas casas, de algunas propiedades. No se ha investigado. No es fácil investigarlo. La verdad es que hay cosas obscuras. Hay hoyos negros. No tenemos claridad de lo que está pasando. Lo cierto es que nos están engañando. Y bueno, vamos a ver en poco tiempo qué es lo que va a quedar después de todo este saqueo que están haciendo. Vamos a ver que muchos de los cercanos a López Obrador tendrán grandes fortunas. No es precisamente el momento de investigar a fondo porque las instituciones están completamente cooptadas. vamos a esperar que se vayan y entonces va a ver cómo la investigación saldrá a fondo. Otra pregunta. El Pidio Márquez Huerta. Ya la está usted viendo ahí. ¿Usted cree que el PRI y el PAN unan fuerzas en 2024? ¿De verdad busquen retornar? ¿Y de verdad busquen retornar al gobierno para de verdad interesarse en los problemas del pueblo y tener propuestas reales y romper con la mayoría del partido en el poder? El Pidio, esa es otra gran pregunta. Muy buena pregunta. Déjeme decirle que no es un tema de que si quieren o no. Es un tema de que están obligados. Si quieren ser realmente una fuerza o un grupo de fuerzas opositoras capaces de echar del poder al partido hegemónico, no les queda otra más que unirse. Le pongo un ejemplo. Bueno, en Puebla, luego de la muerte de la gobernadora Marta Erika Alonso y su marido, el senador Rafael Moreno Valle, luego de esta tragedia, si se han unido PAN, PRD y PRI, le ganan pero con la mano en la cintura a Moreno. ¿Por qué no se unieron? Porque no tienen la capacidad de dialogar, de negociar, de poner el interés de la gente por encima. Hoy creo que los partidos políticos tienen esa posibilidad. Creo que lo van a conseguir. Y bueno, pues estaremos viendo el resultado, que me parece que sería, si hay unión, sería positivo. Una nueva pregunta, la número 6. María Eugenia Gómez. ¿Las marchas serán suficientes para que López se dé cuenta de lo mal que lo está haciendo? No, María Eugenia, no son suficientes. Nada es suficiente. No son suficientes las marchas, no son suficientes las críticas de los pocos medios que quedan críticos, que quedamos críticos. No son suficientes las denuncias ante organismos internacionales. Hace falta mucho. Hace falta insistir de manera permanente. Hace falta aguantar. Tenemos como sociedad que resistir el embate de un sátrapa, de un dictador, que quiere apoderarse literalmente de toda la democracia y de todo el poder en México. Necesitamos organizarnos, necesitamos crear nuevos partidos políticos, necesitamos estar saliendo a la calle permanentemente. No pensar que una sola marcha va a ser suficiente. Son muchas marchas. Le pongo el ejemplo de Venezuela. En Venezuela tienen 15 años marchando y no han podido. Es un asunto de resistencia, no de velocidad. Gracias. Vámonos con otra. Vamos con la número 7. Oscar David Allende. ¿Qué nos aconseja para poder comunicar mejor? Porque pienso abrir un canal en YouTube. Saludos. A ver, Oscar David Allende. Déjeme decirle, se lo digo con mucho respeto. Yo no me acostumbro a dar consejos. Soy de los que solamente da opiniones. Y mi opinión es que, pues, si usted va a hacer crítica, bueno, pues, se mueva en el espacio estricto de las reglas de la crítica. Si usted va a dar opinión, es algo parecido. Si va a dar información, pues tiene que dar información. Si va a hacer una combinación de información con crítica o con opinión, bueno, pues hay reglas fundamentales. Búsquese un buen libro. Hay muchos. Métase a cualquier buscador, lo va a encontrar. Géneros periodísticos, lo va a encontrar. Y ahí vienen las reglas. Ahora, la comunicación tiene, además, elementos básicos. ¿Cómo va usted a llegar a la gente? Tiene que dar opiniones importantes. Tiene que dar datos duros. Tiene que aportar algo que no aporten los demás para que pueda llegar su mensaje. Gracias. Una más, la 8. Mónica Alejandra Garza. Viendo la catástrofe obradorista desde la visión de USA de Estados Unidos, ¿puede nuestro país vecino en algún momento intervenir a México con todo el desmadre que se tiene? Es decir, es posible que nos apliquen restricciones, embargos y otras acciones que en su momento le han impuesto a Cuba. ¿Qué panorama tendríamos ante eso? Déjame decirle que en este momento yo no veo ningún riesgo de esa naturaleza porque pues hay una razón elemental. Los gobiernos, los presidentes de Estados Unidos y de México son muy parecidos. El señor Donald Trump es un oportunista que llegó al poder gracias a trampas, igual que López Obrador, gracias a mentiras, igual que López Obrador, gracias a la manipulación de la gente, igual que López Obrador. Son dos hombres de extrema derecha, igual que López Obrador. Y bueno, el interés es simplemente el poder por el poder. Entonces me parece que pues que haya en este momento una invasión, que haya una restricción, que haya una imposición de medidas extremas, no es posible. Además que esos tiempos, en mi opinión, ya pasaron. Hoy las guerras se ganan en otro lado, ya no se ganan en los espacios tradicionales. Hoy las guerras se dan pues en el ciberespacio, se dan en otros lugares. Las guerras se dan por el agua, ya no se dan por el petróleo siquiera. Se dan por otros otros métodos. Yo creo que no hay condiciones para ello. Gracias Garibagón. Los hechos nos dicen que se está implantando el comunismo. ¿Es así? No, no estoy de acuerdo. Lo que estamos viendo no es ni comunismo ni socialismo, es simplemente populismo. Revise usted. Hay muchos textos sobre populismo. De hecho vamos a conseguir algunos muy básicos para que tenga usted elementos. Lo que estamos viviendo es el apoderamiento de todas las instituciones por parte de un poder fáctico, el presidente de la república, que además de su responsabilidad legítima como presidente, está metiendo la mano en los otros poderes. Se está apoderando, valga la redundancia, de esos espacios de poder. Y en esa medida está desmontando las estructuras democráticas. No es ni un golpe de Estado, no es tampoco que estemos viendo un viraje al socialismo o al comunismo, no. Simplemente al populismo. Y las reglas básicas del populismo son, en términos muy llanos, el empobrecimiento de las masas para seguir teniéndolas controladas. Ese es básicamente. Alfredo Gómez, la última. Señor Ricardo Alemán, ¿usted cree que con el asilo de Morales el presidente López busque ayudar para restablecerlo como dictador? No, a mí me parece que lo que estamos viendo en el caso de Evo Morales y el asilo que le está dando el gobierno de López Obrador no es más que el pago de facturas. Déjeme decirle que hay muchos indicios. Obviamente va a ser difícil que podamos tener un papel que lo diga, pero hay muchos indicios de que Evo Morales, igual que Nicolás Maduro, financiaron las campañas durante 20 años del señor López Obrador, o durante muchos años. Entonces, lo que está haciendo López Obrador simple y llanamente es pagarle el favor a Evo Morales. Ya hay varios países, entre ellos Rusia, que han apoyado al nuevo gobierno en Bolivia, lo cual es un revés para Evo Morales. Yo creo que es ya el fin de Evo Morales y López Obrador simplemente está pagando la deuda que tiene con él. Va a llegar un momento en que ya no pueda seguir pagándola y pues se va a tener que ir el señor Evo Morales. Yo creo que al presidente López Obrador no le importa nada ni nadie más que López Obrador y su ambición de poder. Ahí lo dejamos, son todas las preguntas. Nos estamos viendo y escuchando el próximo fin de semana. Acuérdese, usted pregunta, Ricardo Alemán le responde. Adiós. Adiós.